La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Y va la radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Felices madrugadas de radio Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por ahí, por Barcelona, buenos días Buenos días, Robert, ¿qué tal? Muy bien, tienes ahí a Edgarita, ¿no? A tu vera, a tu lado Sí, sí Señorita Hola ¿Qué hay, Edgarita? Buenos días Buenos días, Roberto Aquí estamos expectantes Oye, te voy a contar algo que me ha ocurrido en las últimas horas Bueno Sí, 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 que tiene que ver con la historia Que nos planteaste ayer Que sigue abierto el caso Y además tiene que ver con La persona No, 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 no No me ha pasado nada de los matorrales Que todavía No sabemos exactamente qué le pasa a Edu Si le pasa algo que él busca Si sí, si no Si estaban tan mal detenidos Juancho Si tenían razón los picoletos Si tenían razón después El inspector O el superior de ellos Que era Velarde Que sí que tiene que ver con Además la persona A la que despertamos A las cuatro y media Hoy es ya martes Y despertamos a Raquel Marín Que sabemos qué más cara Que está por ahí De gira internacional Raquel Marín Neurocientífica Que nos ha estado hablando Estas semanas De cosas relativas Al cerebro Y al sueño Porque quedaban muchas cosas pendientes Hoy vamos a abordar Esos mitos Que todos tenemos Sobre el sueño Si todos Soñamos Si es posible evitar Las pesadillas Bueno y si se le ocurre A los oyentes También alguna duda Pues la pueden La pueden dejar aquí En las redes sociales Como siempre Pueden dejar constancia De la pregunta Y creo que fue La semana pasada Cuando estuvimos hablando Con Raquel Marín De lo creativos Que pueden ser los sueños De si A lo mejor Uno puede tener una idea Muy brillante Y salió también A colación Que Como no lo apuntes A lo mejor te despiertas Y no sabes Qué es lo que ha ocurrido Ayer soñé con la solución De este caso Ay madre Pues eso A veces funciona Si te acuerdas Si te acuerdas No te acuerdas No No me acuerdo O sea Tengo clarísimo Que había llegado Una pregunta O sea Veo el chat Veo el chat Donde Me escribe Marta Aguillo Todo lo que va llegando A través de YouTube De Twitter De Facebook Tengo clarísimo Que veo el chat Con los colores Exactamente de la pantalla En la misma posición En la que estoy ahora Que llega una pregunta Que se la hago a Edgarita Y dice Bueno esa no Pero enseguida Le damos la vuelta A la pregunta Y encontramos la solución Pero no me acuerdo Bueno pero ya sabes Que en los sueños Están haciéndome una pregunta Y en las mismas Estás en las maldivas Es posible Por eso digo Que a lo mejor De repente Es que no sé Cómo acaba O sea Sé que lo acertamos Celebramos Que acertamos la historia Pero no La pregunta Si al menos recordara Cuál fue la pregunta Que dio pie A que tú te fueras Un poquito de la lengua Y encontramos la solución Pero nada Oye tengo alguna por aquí Dice Tiene algo Y ahora recordamos la historia Tiene algo que ver Con lo que lleven En la carga del camión La historia Tiene algo que ver Con Si llevara Imagínate que llevan Televisores Y si llevaran Plátanos En lugar de televisores Cambiaría la historia O no Con la mercancía Que llevan Tiene algo que ver Con el argumento De la historia Preguntaba Fátima No No José Manuel Dice ¿Vio a alguien Cuando se mete Entre los matorrales Ve a alguien Que conoce? Edu Es el que se pierde Por ahí Porque cuando Se gira Juancho No está Edu ¿Vio a alguien Que conocía? No No ve a nadie Y si lo vio No es No es Igual lo vio Hola que tal Buenas noches Buenas tardes Te dejo ahí Con tus cosas Vale Vale ¿Era de noche? Sí Sí Es de noche Era de noche Sí Para darle verosimilitud Para darle verosimilitud Hombre Podría ser También a las 3 de la tarde Pero para darle verosimilitud Oscuridad Y tal Porque propicia Ayuda a la desaparición Esta de Una zona de cruising Hay sonidos Hay ruidos Recuérdanos la historia Entonces ¿De dónde partíamos? ¿Cuál es el inicio? Hay conejos también Por ahí Sí 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 Hombre Hay arbustos Hombre En la zona esa En Benavente En Benavente Dijiste ¿No? Había de servicio En Benavente Por ahí Buena villa Y buena gente Ahí está Bueno a ver ¿Qué pasaba entonces En tu historia? 900 100 800 Y os leemos también En las redes sociales ¿Qué ocurría? Juancho se dirige En su camión ¿Es fundamental eso De que vaya hacia Galicia? ¿O es por...? Porque Juancho Siempre lo tenemos ahí Más o menos en esa ruta Eh... No, no es fundamental No es relevante Es engañifa Vale Vale Se dirige con su camión Hacia Galicia Con la compañía De su segundo conductor Edu Y a la altura de Benavente Sí Zamora Sí Se paran en un área de descanso Conocida también por ser Una zona de cruising Oye Déjame que pregunte A Coto Porque me ha preguntado Mara Torres Oye pero la zona esa Ayer bromearon mucho Los oyentes Sobre si tenía Cierta fama De verdad De ser la mejor área De servicio Para ese cometido La zona de El área de servicio Como tal existe O no lo sabes tú Tú Has creado esa Así al azar Exactamente En Benavente No No En Benavente no Vale 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 Yo digo esto Me parece que eres Una licencia creativa De Garita Pero ya que Sí es una licencia Total Entonces Ya sabes que mi cabolo Se va a otro rollo Sí Si hubiera dicho Alfajarín O una de estas famosas Pues ya Aquí también se reparten caramelos grandes Bueno Mientras hacen el cambio Sí El cambio de conductor Obligado por La necesidad de cumplir Rigurosamente los turnos Establecidos y tal Hay unos horarios que más o menos Coincide por ahí Vale Y entonces Eso Se escucha ruido Entre los matorrales De repente Edu desaparece Sí Y Juancho alterado Como es normal Juancho que recordemos Cuando se gira Y no está No está dentro De la cabina del camión Sino que está fuera Por donde ha desaparecido Edu Es por los matorrales Sí Vale Vale Es el momento Que tienen que hacer el cambio Y entonces uno baja Por una parte del camión Y el otro baja por la otra Sí Y ahí es donde se da la movida Vaya Y no voy a decir más pistas Porque al final No, no, no Ya está hombre Si todo está descrito Según iban descubriendo También los oyentes Entonces Juancho se pone muy nervioso Y llama a la Guardia Civil Sí Llega la pareja de la Guardia Civil Ariel y Marcela Sí Y deciden Detener a Juancho Sin embargo Más tarde Descubren Que es Inocente El comisario Pablo Velarde Es el que dice Hombre Pero por favor O sea El comisario de la policía Es quien se lo dice Porque si es comisario Es de la policía Quien se lo dice A la Guardia Civil Yo qué sé Bueno El superior Es de la comandancia Sí De la comandancia Entonces de la Guardia Civil Es quien le dice Porque no es que haya conflicto aquí Lo digo por si alguien lo pregunta Oye Como estáis hablando ahora De un comisario Esto es como el FBI Cuando siempre llegan Las películas americanas Dicen Somos del FBI Venga Retiraos Pringaos Esto está bajo nuestra Jurisprudencia O de esas cosas ¿No? Que dicen No, no Pero aquí no hay conflicto de policías ¿No? No, no, no Aquí es el superior solo de Ariel y Marcela ¿Y dónde vais, locos? El sargento El sargento O lo que sea Vale, el superior Vamos a recordar Cómo avanzó la historia ayer Aquí en directo En el capítulo anterior El amigo Edu Se dirigió hacia los matorrales Sí ¿Fue por propia voluntad? ¿El introducirse en los matorrales? Sí ¿Y ha sufrido algún accidente? No No ha sufrido ningún accidente ¿Hay algún aparato electrónico? No No ¿Edu es asesinado? No ¿Él ha querido desaparecer voluntariamente? Pregunta Fátima Digamos que sí Sí O sea, desaparece Pero mientras llegan los picoletos y todo eso La pregunta de Paco Imagino que va por ahí ¿Ya ha vuelto a aparecer Edu o no? ¿O sí que ha desaparecido? No ha vuelto No ha vuelto No ha vuelto ¿Tiene así algún percance, Edgarita? No No ¿Se queda dormido? Pregunta por aquí ¿Se queda dormido entre los matorrales? No, se queda dormido Tampoco entre los matorrales ¿Es relevante, mejor dicho, que sea una zona de cruising para la historia? No No Pero físicamente sí que es importante que se parezca a lo que suele ser una zona de cruising ¿Edu fue secuestrado? No 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 La parada en esa área de descanso de venamente, digamos, es por necesidad En principio el enunciado dice que ahí van a hacer el cambio ¿Edu ha muerto? No No ha muerto ¿Estaba huyendo? ¿Huyendo? No No ¿Él huye porque él quiere, porque está huyendo de la justicia? Voy a ser benévolo, digamos que sí No está huyendo de la justicia No está huyendo, digamos que sí, pero que no está huyendo de la justicia O sea, es un no, pero ¿Él ha cometido algún delito? No No, pero ¿Juancho ha cometido algún delito? No Independientemente de lo que sepa Edu ¿Edu cree que Juancho ha cometido algún delito? Tampoco O carece de importancia ¿Edu está huyendo de algo? Va, venga, para darle verosimilitud diré que sí Sí ¿De una banda mafiosa? No No ¿Edu está buscando a alguien? No No ¿Está escondiéndose de alguien? Tampoco sería esconderse la palabra Tampoco ¿Tiene Edu el carnet de conducir en regla? Sí Bueno Edu se ha ido matorrales abajo Se ha alargado por los matorrales ¿Sería lo que más se parece? A lo de huir Sí ¿Le quería dar un susto a Juancho? No No Pero no quería, no quería coger el camión No ¿Se llevaba mal con Juancho? No, carece de importancia ¿Hay alguien más en el camión? No ¿No han atropellado a nadie antes de la parada? No ¿Se está escapando de Juancho? No 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 Qué repelente soy, eh Ahora que me escucho No, hombre Estás en tu papel Oye, aquí es donde los oyentes dirían ¿Lo hemos preguntado ya todo? Sí, me parece que ya no hay más salidas A ver Recordemos que hay un par de verbos Los que tú dices No me encuentro muy a gusto Cuando te preguntamos si está huyendo O si está escondiéndose de O escapándose O escapando O huyendo, escapando A esos dices que Te cuesta decir que sí Me atrevería a decir que no sabría encontrar el verbo exacto Ya Que no te Tiene como cierta reminiscencia el huyendo, escondiéndose, escapándose Pero que no es exactamente el verbo No Ninguno de los tres O sea, no hay un verbo que defina lo que está haciendo Ahora mismo, bueno, hasta que lo sepamos Y entonces llame Isaías Diga, pues habría que utilizar este verbo Pero de momento no Bueno No se ha dicho Huyendo y escapándose sería bastante Parecido a, pero no es exacto No es en puridad lo que tú querrías decir Que está haciendo Edu Eso es Ya Bueno, como es una clara alusión y homenaje a los oyentes Ayer llamó la pareja de Picoletos Ariel y Marcela Portavoz Ariel, como siempre Hoy de momento de entrada Tenemos a alguien que no sé si es testigo Porque está llamando desde allí Desde el lugar del crimen Desde Benavente Que en este caso lo hemos pillado Ha hecho una parada técnica Porque va también hacia Galicia Hacia Vigo Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Buenas noches Luis, minuto de juego y resultado ¿Qué ves por allá? Cuidado con los matorrales Hay sangre en los matorrales A 12 grados despejados Los matorrales los tengo A mi izquierda Bien Fotografía Haz fotografía del lugar, compañero Los tengo a 200 metros los matorrales Y a 500 metros tengo la ruta de La Plata Y la 6, que es la misma 8 kilómetros se juntan y es la misma O sea, la tengo a 500 metros Y los matorrales tengo a 200 metros Oye, has hecho la parada Porque siempre haces esa parada técnica Digo benavente, benavente Digo todos los días Sí, sí, sí Pero entonces hoy le has hecho ya Por la curiosidad intelectual Detectivesca De ver si encontrabas alguna pista Si algún testimonio Le has preguntado a las gentes del lugar Luis Si conocen esta historia o no Yo soy muy... O sea, nacido Nacido soy de un pueblo Que te va a sonar Igual te suena De donde era Carlos Llamas De Muelas de los Caballeros Sí, sí, sí Que fue director de Hora 25 Claro, claro, claro Bueno, de Charles Llamas Bueno, pues Nacer, nací ahí Ahora vivo por circunstancias de trabajo en vivo Bueno Digo que vamos Bajo todos los días A las 10 salgo Llego aquí a las 2 Descargo Vuelvo a cargar Y voy a subir para vivo todos los días Oye, ¿y has encontrado evidencias del caso? ¿O quieres hacer la pregunta? Tengo dos preguntas Y dependiendo de las preguntas Tengo dos teorías Vale, espera un momento No hagas ninguna pregunta Porque... Vale Qué mejor que tener A los protagonistas Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas, Juancho Hola, Juancho Juancho que va en alta Hacia Irún hoy Y que quieres participar En tu propia historia Pero haciendo como que no sabes Lo que ocurrió, claro Claro Hay que disimular Hay que disimular Ya, ya, ya Oye, ¿cuánto tiempo hace que no hablas con tu compañero de Fatigas, Edu? ¿Cuánto tiempo hace, Juancho? Ando buscándolo, ando buscándolo y no lo encuentro ¿Cuánto se ha venido? Espera un momento Edu Entre los matorrales Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no puedo decir dónde estoy No, no, no A ver, tú tienes que disimular Tú tienes que jugar aquí Se están metiendo Se están metiendo en el papel Se están metiendo en el papel Bueno, oye, mira Yo creo que mejor triunfo imposible Es decir Testimonio desde el lugar Desde el lugar de los hechos Juancho Que va a hacer como que no conoce la historia Siendo el protagonista Y su cómplice O compañero Edu Que va a participar de la misma manera O sea, mejor no nos podía haber salido Para empezar la noche Falta una pareja del cruising por ahí También de fondo Bueno, espérate Que a lo mejor aquí empiezan a salir ahora Los trapos sucios Ya veremos Bueno, Luis Tú tenías dos preguntas Dices En función de cómo vaya Tiraré por un lado o por otro ¿Cuál es tu primera pregunta, Luis? A ver Mi primera pregunta ¿Está relacionada con la semana pasada Que fue la fiesta del Toro de Benavente? No 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 tiene Bueno, guárdate la segunda Lo único que no me gusta de Benavente Vale Vale, vale Bueno Guárdate la Guárdate la Pero no tiene nada que ver con la historia No tiene nada que ver con la historia Con lo del Toro de Benavente El Toro en Maromado Eh, Juancho ¿Tú tienes alguna teoría o pregunta? Yo tengo Primero pregunta Venga, pregunta Edu se baja A recoger algo Que él sabe que está allí Anda No Bueno, te desmonta totalmente la teoría Juancho, tienes alternativa ahora No, no me la digas tú Tienes alternativa Vale Hombre, siendo Juancho Siendo tu voz protagonista Juancho siempre tiene un menú del día ahí Con varios platos Oye, tampoco Tampoco se lo has tenido muy en cuenta O le tienes Le tienes mucho resquemor A Ariel y Marcela Que te detuvieron Parece que indebidamente Pero mal que lo arregló Velarde Esto Lo hicieron con mucha dulzura Vale Con mucha profesionalidad, ¿no? Vale También, sí Bueno, mucha profesionalidad, no Ya Porque eso de que son picoletos De una comisaría A mí no me cuadra No cuadra, no cuadra No cuadra Por eso digo yo He hecho comandancia Lo que pasa es que no habéis escuchado bien Desde el principio Creía que por ahí estaba La falla de la historia Por ahí estaba la paradoja Bueno, Edu ¿Y tú qué tienes ahí como teoría Como pregunta? Pues yo tenía Un poco lo del Rollo del toro en Maromado De allí de De la 20 Vaya Pero veo que no Los ruidos del matorral Los provoca un animal A ver, ¿cómo lo explico? No sé a qué nivel estarían Pero no En principio Eran personas Puede ser un buen animal, ¿no? Por eso digo Puede ser algo metafórico Pero si no es metafórico No Que a lo mejor estaban disfrutando Bestialmente Pero personas Que estaban ahí Eso Ya Bueno, venga Segunda teoría, Luis Segunda pregunta A ver si Vamos por otra hipótesis Primero, una observación Sí Edgarita Tienes que actualizarte El cruisi ese Que era tan famoso y tal Que está a 3 kilómetros de 90 Ya está cerrado, ¿eh? Vale, vale No, no, hombre Porque esto era una licencia creativa Sí, ha coincidido Hay cosas que Claro Que he dicho así aleatoriamente Se cogen de aquí Y de allá Y después Sabes que existió, sí, sí Tenía mucha fama Pero ya lleva un tiempo cerrado Anda Sí, un poquito ahí de Ya Tú de que te ha pillado Eso de No, no Me ha pillado por sorpresa ¿De qué sabía Edgar? Que había ahí un A veces coinciden las cosas A veces coinciden Bueno, la voz popular Que ya sabes Y Edgarita Edgarita tiene muy buenos recuerdos De los jardines de la mota También, de veramente Hombre, por supuesto Había ahí unos recreativos Que me hacía polvo ¿Has visto? Sí, sí Bueno, Luis La segunda hipótesis Segunda pregunta tuya A ver, la segunda hipótesis Tiene que ver con una noticia Que diste de la semana pasada También aquí Que sucedió en Benavente Que robaron unas funerarias Y haciendo rally Por aquí Por el polígono Hombre, no sé Yo recuerdo que ayer Habían preguntado Tú estabas de baja, Roberto Ya, ya, no, no Que ayer recuerdo que había Lo tienes Tú no te metas Lo tienes todo controlado, Luis Lo tienes todo controlado Oye Lo escucho todos los días Me quiero comprar unos zapatos Y ahora no Hay una buena zapatería aquí En Benavente una buena zapatería Vale, vale, vale No, Luis, ahora en serio Ayer sí que Ayer preguntaron Si estaba basado En algún hecho real Dijiste que no, ¿no? Que no, que no Todo lo que coincida Será pura coincidencia Pero bueno, entonces ¿Qué pasó? ¿Lo de la funeraria? Sí, lo de la funeraria era Sí Dices una noticia Que fue real Que fue Benítez Dica, por la noche Le robaron dos funerarias Y aquí, aquí en el polígono Se dedicaron a hacer rally Sí Y pues Y hacer trompos Con el coche de la funeraria Y estamparon el coche Contra unos arbustos Sí Madre vida Pensé que se habían metido Por los arbustos El tío tenía que haber salido corriendo Pues es que Un coche fúnebre Hace Trompea muy malamente Porque claro Culea mucho Y es que A quién se le ocurre Hacer trompos Con un coche fúnebre Estaba vacío el coche Ya, ya, bueno Pero digo Por la dimensión Por la dimensión Por la aerodinámica En sí Del coche Pablo Bueno, pues parece que no Que no tiene nada que ver con eso Segunda tentativa Juancho Sí, vamos a ver Yo sé que yo no llevaba Nada ilegal en el camión Pero Tú llevaba algo ilegal En el camión Anda Sí Sí Uh Ok Oye Voy a hacer Ahora Como Edgarita está haciendo un poco el papel Mi papel Que lleva la manija Voy a hacer un poco el papel de Edgarita Pero Con sinceridad Esta Esa es la pregunta que salía en el sueño ¿En serio? En serio Esa es la pregunta que salía en En el sueño Que antes he dicho que he soñado con la solución Pero que no recordaba nada Pero recordaba Un poco la concatenación de hechos Y ahora voy recordando Y esto tenía que ver Es decir Si era Edu Quien llevaba algo ilegal En el camión Esa era la pregunta que abría Ya la caja de los tronos de la solución La que Al menos en el sueño Esta era Vale Edu A ver ¿Qué llevabas hijo? Pues Pues no sé si es vivo A ver A ver Algo ilegal Es droga Si Con todo esto Luis Tercera y última oportunidad para ti Por cierto Que no he dicho que Luis, Juancho y Edu Tienen un número cada uno Para el sorteo de esta semana A ver si se cuelan en la En la final La última final de la temporada La final del mes de junio Luis ¿Tienes alguna otra teoría? ¿Alguna pregunta? No tengo ninguna pregunta Ya me está llamando Para firmar el precinto del camión O sea que vos dejo Y ya Buenas noches Que vaya muy bien Un abrazo Luis Gracias Buen viaje Hasta luego Luis Que además que Ha parado el camión Sitio parecido Similar al que ha inspirado Para esta historia A Edgarita A partir de ahora Va para mucha gente ahí Bueno imagínate Más que en Poceguillas Más que en la realidad De servicio de Poceguillas Mucho más Bueno Juancho entonces Venga tercera y última Bien Vamos a ver Primero quiero decirle a Edgar Que aunque sea por azar Benavente es un punto neurálgico Del transporte nocturno Sí hombre eso lo sabés Eso sí que lo controla De remolque Y se descargan muchos remolques Claro Eso sí que tiene algo que ver En la historia Claro Eso lo sabés Eso lo sabés Es conocedor además de la zona Sí Claro Entonces mi pregunta es Sabiendo Edu Que iban a hacer El cambio de conductor Allí en Benavente Se bajó con la droga Cogió la pasta Y huyó ¿Es así? ¿Cómo? Se bajó Que se baja con la droga Que él va Que lleva para vender Supone ¿No? Juancho Eso es Coge la pasta y se va No Nada Al No Nada Nada Pues nada Esa era mi teoría Bueno Pero tengo que decirte Que has avanzado bastante En la historia En la historia con lo de la droga ¿No? Que lleva Con lo que llevaba droga en el camión Muy bien Bueno Juancho Buen viaje Muchísimas gracias A vosotros Y muchas gracias Por incluirme en la historia Un abrazo Gracias Hasta luego Venga Edu Última oportunidad del trío Venga Se baja del camión A esconder la droga Entre los matorrales Te tengo que decir Que no Lo estaba viendo Lo estaba viendo Edu Lo estaba viendo Pero Julio ¿Cómo han jugado estos dos? Sí Edu llevaba la droga Se baja Pero no No se la vende a nadie Lo digo porque como Juancho Ha hecho como una teoría larga Donde había como tres variables ¿Se la vende a alguien? No ¿Tenía intención de vendérsela a alguien? No Pregunta por ejemplo aquí Concha en Facebook Edu ¿Aparece en algún momento? ¿Se vuelve a subir al camión o no? No No ¿Edu se sentía perseguido? O bueno ¿Lo estaban persiguiendo? No ¿Me has dicho Edgar Que no escondió la droga Entre los matorrales? No No Tú sabrás Edu Ya Se ve que no No sabes que ha pasado con mi vida A ver a ver a ver hombre Espera tengo otra A ver ¿Llevaba la droga encima? O sea ¿Se la había tragado? No ¿No se la había tragado? No ¿La llevaba en la ropa? No Vale Me está gustando A que sí A que sí Bueno Edu Pues nada Lo hemos intentado Lo hemos intentado Están cargando a los más buenos Que enhorabuena Que no le hemos dado la enhorabuena A ver Que primero que no quiero número Que no quiero número Pues no te lo doy Que ya está Es que ya no hay libro Ya no hay nada No quiero número Ah no porque tú ya tienes plaza En las finales ¿No? En el playoff Bueno y de aquí a nada ¿No? Es ya Claro En la primera semana de julio Pues ya está Vale No te doy más números No te doy más la vara Venga Y eso Y le gané Sale Le gané Edgar Que joven Hombre enhorabuena Habéis merecido Esta Toda temporada ahí arriba Y al final Ojo que al final ha habido un poco de Que no cabía ni una gujica por ahí Ya 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 Claro Lo grande No le hagas caso a Edu Que ayer en Deportes Donde tiene que contar La verdad periodística Dijo Y además con Yo creo que Con toda la razón del mundo Que se merecía el Eganés No solo subir Sino además Acabar La liga Siendo el campeón Porque era el equipo que Como es el torneo de la regularidad Erais el equipo Que había estado El equipo más regular Claro El menos regular Y más veces allí primero En ascenso directo Por eso Muy cruel Hombre Imagínate Bueno Venga a ver quién nos acompaña Valladolid Dijo a Eganés Dijo que lo sepas Que te va sin número ¿De acuerdo? Qué generoso eres Qué generoso Muy bien Un abrazo amigo Un abrazo Hasta luego Hasta ahora Hasta ahora Leganés ¿No? Sí El Leganés Esmeralda Esmeralda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches El EGM Nos sale ahí El Leganés El EGM Arrollamos Espera un momento A ver si mejor Esmeralda ¿Nos oyes ahora mejor? No 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 Es que ahora No estamos hablando A ver Vamos a probar Espera 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 ¿Ahora? ¿Sí? Ahora estoy lo mejor Ahora mucho mejor Ahora sí Te estaba diciendo Que el estudio de audiencia Nos sale en Leganés Nos sale a devolver Sale fenomenal Otra Que hemos ganado Como estamos en Sí lo sé Si lo estamos celebrando Ahora con Edu Hombre Lo estamos celebrando Que no nos oyas bien Que no nos oyas bien Bueno oye ¿Qué se te ocurre? Que sabemos que Edu llevaba droga Pero no se la vende a nadie Yo pienso que la puede llevar él Puesta en el cuerpo O sea que se había puesto de droga Y no pueda conducir el camión Por ejemplo Ah amigo Que buena esa O sea que no lo llevara en el bolsillo No se lo hubiera tragado Como tal Que era lo que habían preguntado antes Sino que iba puesto De droga No Por ejemplo No Dice Garita que no No Pero si llevaba droga Es que no me entera muy bien Sí, sí, sí Que tenía droga Tenía droga En el camión había droga En el camión había droga Y era de Edu Sí ¿Se baja con la droga o no? Por fin la pregunta ¿Se baja con la droga? No No Por lo tanto la droga estaba en el camión Seguía en el camión Seguía en el camión Cuando él huye Por lo tanto la droga seguía allí Cuando huye entre comillas Bueno, huye entre comillas Porque no es huir Ya Porque se quiere Él se quiere desmarcar Del caso de la droga Para que no lo impliquen Escaquear un poco ¿Se quiere escaquear de lo del marrón este de la droga? ¿Quiere meter el marrón a Juancho? A ver, a ver A ver, a ver Por partes ¿Cuál es la primera pregunta? Esmeralda ¿Cuál es la...? Porque es la detective Esmeralda Venga, pregunta Hemos dicho que la droga está en el camión Dentro del camión Sí ¿No? Vale ¿Juancho sabe de la existencia de esa droga Hasta que desaparece? O sea, cuando desaparece Edu No No Edu sí Y Juancho no O sea, el responsable de la droga es Edu Hemos quedado, ¿no? Y él Vale Vale, ¿qué? Puede ser A ver Quería inculpar a la posición de droga O del transporte de droga, etcétera ¿A Juancho? Sí Vale Pues ya está Bueno, ya está, ya está Ya está A ver Sí, estamos muy cerca, ¿o no? Estamos al 92 Al 92% Y esta vez no voy a ser tan generoso como la otra vez Que casi os cuento hasta... Sí, sí Estamos muy cerca Ya, de ser tan generoso como la otra vez Ya descubrirás la historia, entonces, ¿no? Hombre, ya hubiese dado hasta la droga Esmeralda, a ver, venga Hemos quedado Sí Esto que habéis contado ahora mismo es verdad Como no me he enterado bien de las últimas pistas Sí, 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 sí Bueno, lo fundamental Que Edu tenía droga Pero que quería ser responsable del transporte Que, claro, quería... Y quería involucrar O sea, quería meterle en la movilidad El marrón Sí, 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 sí A Juancho Y el estrés porque se pira, ¿no? Ah, Juancho no lo sabía nada de esto, de la droga No No estaba al corriente No Bueno, pues nada, estamos muy cerca, Esmeralda Hemos jugado muy bien Le perseguían... Le perseguían... Eh... Por alguna deuda de esto de narcos o algo así Le perseguían, no la policía, no la guardia civil Sino... Nadie le perseguía No le perseguía Nadie le perseguía No le perseguía a nadie Bueno, Esmeralda, que hemos jugado muy bien Estamos ya ahí a punto de rematar Está... A bocajarro La portería está para nosotros, pero hace falta rematar Y ahora enseguida llega el satélite Esmeralda ¿Le damos un número a Esmeralda, entonces, para el sorteo? No, de eso lo decides tú Hombre, ha jugado que no vea Por eso digo, ¿vale? Sí, por favor Un puntito, un puntito Esmeralda, muchas gracias Toma Venga, muchas gracias Hasta luego, hasta ahora Y a Juancho también, no lo hemos apuntado ¿A Juancho? Sí, hombre, no A los primeros del trío, claro Por el hecho de ser los primeros A Edu no, a Edu no A Edu no A Edu no porque no quiere Me ha parecido entender que no quería número No sé yo, eh No lo ha dejado muy claro Ya A Luis y a Juancho, sí En dos minutos más El juego de los detectives 4 y 36 3 y 36 en Canarias Así que estamos jugando a los detectives Con la parda, con Edgarita Bueno, en realidad Desde ayer es Edgarita Quien nos propone Al resto jugar con una historia Que decías Después de la intervención de Esmeralda, sobre todo Estábamos en el 92% o más Hemos avanzado Sí, el 92% estaría bien Y yo he visto también muy optimista He oído a la parda muy optimista Diciendo Pues ya estaría Yo llevo un 94, eh Sí O un 95%, sí Bueno, cada semana es el día de Raquel Raquel Marín Neurocientífica Autora de entre otros Alimenta el sueño para un cerebro sano Así que con ella enseguida Hablamos también del sueño El cerebro Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días Buenos días, Roberto No sé si llevas ya el rato suficiente ahí Para saber más o menos Para estar al corriente De la historia Ahora mismo que tenemos aquí abierta En los detectives Bueno, he oído algo de un camión Sí Un conductor Edu Con otro colega, Juancho Tienen un alijo de droga En el camión Sí, parece que Juancho no lo sabía Ahora hemos descubierto Lo del alijo de droga Que parece que era más cosa de Edu Pero que se han bajado En el área de servicio de Benavente Por cierto, en clave también conocido Porque es famoso Por la facilidad que hay allí Para encontrar alguien Con quien intercambiar fluidos Y en la zona de cruising de Matorrales Parece que es donde En principio, Juancho Según contaba la historia Se gira Y parece que se había perdido Porque pierde de vista a Edu Pero no hemos sabido Bueno, ahora podemos entonces deducir Que Edgar Edu quería involucrar a Juancho Que era desconocedor de eso Del alijo de droga, ¿no? Sí Quería involucrarlo a él Eso sí lo hemos dicho Vale Pero también dijimos al principio Lo decías tú en el enunciado Que es Juancho Quien se pone muy nervioso Y llama a la Guardia Civil Porque claro Llama a la Guardia Civil Pero para denunciar Exclusivamente la desaparición de Edu Sí Tengo una yo Vale ¿Había algún control policial? Ah mira, esto también lo preguntaban por ahí Cerca había Que ya lo hubieran pasado O no lo hubieran pasado O que supiera que hay algún control policial Exacto Sí Sí Edu lo sabía Que había un control policial cerca Y por eso Pensaba que al desaparecer Juancho se pondría nervioso Y llamaría a la Guardia Civil Para que hiciera acto de... Uy, es que me has hecho... ¿Qué? Me has hecho un poco de historieta, ¿no? Bueno, vamos con una pregunta rápida Venga, pregunta, pregunta Al saber que hay un control policial ¿Él se da la fuga para que no le enmarronen con la droga? No No es exactamente eso Al saber que hay un control policial ¿Edu sabe que va a llegar enseguida a la Guardia Civil o la policía allí? No No, no es por eso Bueno, pues vamos a ver si lo soluciona Paco Que es otro compañero también de Juancho y de Edu Porque está en ruta hacia Almería Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Buenos días, hombre ¿Cómo podemos solucionar esto, Paco? Uy, pues bueno La parda... Me ha sido la pregunta del control Sí Lo que no me cuadraba es que si... Él sabía que habría un control Me imagino que sería por medio de las emisoras Que ya los millones llevan cada vez menos Porque con los móviles las emisoras se están perdiendo ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Con interceptar la comunicación de las emisoras de... No De la policía o de la Guardia Civil? No tiene que ver con eso Nada No No tiene que ver con eso Bueno, otra pregunta Ya hablando del verbo... La utilidad... Sí ¿Sería el verbo escabullirse? Escabullirse ¿Quería escabullirse? No huir, escaparse Escabullirse Es el que más me gusta Escabullirse sería el que más nos gusta Es el que más me gusta Punto para Paco, entonces Sí, punto... Por el escabullirse Sí, sí, punto set y partido, sí Vale, vale Bueno, partido aún no, pero... Punto y set, sí Raquel Marín, ¿tú cómo pondrías en orden la historia? Y ahora que conoces más cosas ¿Se te ocurre o no? Pues, como no tenga que ver con algo que descubrí en relación al control de policía Que le genere una sorpresa, yo que sé ¿Es muy importante para la historia el control de policía, Edgarita? Muchísimo Es muy importante lo del control de policía Sí Yo sé, que aparezcan perros y se agobie o... ¿Hay perros en la historia? ¿Es importante que haya perros en la historia? ¿Le daría verosimilitud quizá? Le daría, le daría verosimilitud, pero... Vale Bueno, sí Sí, va, venga Digamos que hay perros, va Oye, los primeros policías cuando llegan allí, Ariel y Marcela, con o sin perros, ¿detectan la droga? Sí Sí Estamos ya... Hemos subido un poquito al 97 o al 95, ¿o no? Hemos subido algo Hemos subido algo, pero... Pero falta, falta... Me estáis pegando unas apretadas que me estáis dejando... Ya, ya, no, hombre A ver, a ver... Eh, Paco, ¿se te ocurre alguna cosilla más, o no? ¿O dejamos respirar a él? No sé, porque si descubren la droga Y lo que ha pretendido es derruchar a la desaparición del compañero Claro Porque a quien detienen al principio, Ariel y Marcela, es a Edu O a Juancho No, a Juancho A Juancho, claro A Juancho, claro A Juancho, porque si descubren la droga, lo detienen a él Claro, pero hay que saber cómo Velarde, después, que es el superior Dice, no, no, os habéis equivocado No, no, no era cosa de Juancho Porque lo encuentran a Edu, entre los matorrales o... Llegan a encontrar, no, pero hemos dicho que Edu ya no sale más, ¿no? En la historia, no aparece, por allí En los matorrales no lo encuentran En los matorrales no ¿Lo localiza la policía? No Tampoco Bueno, Paco, pues nada, con el escabullirse te llevas un punto Hemos jugado muy bien Una última Vale, vale, vale O sea que, pues no, ya tirando para... Claro, como van los dos conductores en el camión Sí Pues con los objetos personales de Edu, que se supone que tienen de ahí en el camión La tarjeta del tacógrafo Sí Y la documentación y, bueno, lo que lleve... Sí, 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 sí Vamos los choferes Sí Pues a lo mejor por ahí la policía puede deducir que algo... Ya No cuadra con un... Va por ahí algo de los tiros... No va nada por ahí No va por ahí, no va por ahí, Paco Parece que no No va por ahí Dice Carita que no Bueno... Buen viaje, amigo, muchísimas gracias, suerte Pues un saludo para todos Un abrazo, hasta ahora Hasta luego, ya Es que se va a quedar así, a punto de caramelo ya para mañana Lo intentamos con un detective más Venga, va Uno más Venga 900, 100, 800 Rafael desde Córdoba Hola, Rafael Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, hombre Di que vienes aquí a resolverlo, va Bueno, eso es difícil A ver Yo lo voy a intentar, vamos a ver Hemos dicho de que la droga está dentro del camión Sí Edu no sabe... O sea, Juancho no sabe que hay droga No lo sabe, ¿no? Juancho no lo sabía, ¿no? No Vale Y entonces, por otro lado Ariel Cuando detienen... Bueno, Ariel y compañía Sí Cuando detienen a Juancho ¿Es porque sabe que hay droga o lo descubren cuando hablan con él? Lo descubren, pero no cuando hablan con él ¿Han recibido algún chivatazo? Por ejemplo No 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 Es cuando hablan con Juancho Sí Es cuando llegan al camión Cuando llegan al camión Cuando llegan al camión Sí Vale Vamos a ver, otra pregunta O sea, Juancho no le dice aquí hay droga No, no, no Porque Juancho no lo sabe ¿Cómo va a decir? Claro, claro Por casualidad Llevan los agentes En este caso Ariel y compañía ¿Un perro Que debe esta droga? No 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 hace falta No No hace falta Pues estoy dando pistillas Oye Oye, ¿deja la droga ahí muy visible cuando desaparece Edu? ¿La deja ahí encima del asiento del conductor o del copiloto? ¿A la vista la deja? ¿Sí o no? Fácil de encontrar sería la verdad Fácil de encontrar Fácil de encontrar Fácil de encontrar Claro, pero si llega allí una pareja de picoletos De guardia civil ¿Puede ser? Sí ¿Puede ser que Edu al salir del camión deje caer la droga? No Bueno, está en un lugar visible Visible Para alguien preparado que mira dentro de un camión Ya, ya, pero si va allí un guardia civil A tomar notas de denunciar la desaparición de una persona Le tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Para que... Bueno, podemos decir que a lo mejor se pone a mirar algo del camión Para saber si puede recabar algún dato Vale, vale, vale Y encuentra todo el material, todo el trusco La droga está en el motor No No Y esta... Otra cosita Va, la última, la última, la última La última Sí, sí, se me acaba de ocurrir ¿Se dan cuenta por qué hay drogas por el peso, vamos, peso O las guardas que están más infladas de lo normal o... ¿Por el peso, por el peso? No No, no Por el peso no, Rafael, tampoco No No Bueno, ya hemos jugado muy bien No nos la das ya por acertada, entonces, Edgarita Todavía falta rematar Falta, falta Una cosa fundamental Vale, vale, vale Pues nada, a ver si llega Tenía ahí yo mis cosillas, pero no Está muy bien, está muy bien, está muy bien, Rafael Porque hemos probado hasta con lo del peso Así que muchas gracias Mañana yo creo ya que rematamos Vale Un abrazo, nada Vamos a dejar ahí, uff Con las neuronas a tope No nos la das, entonces, por buena todavía, ¿no? Que falta un dato Si queréis os la regalo No, 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 no No nos la puedes regalar No es regalar O sea, ya se podría Siendo muy, muy generoso Se pueden dar los aplausicos Pero Falta repartir una cosa Me molaría una cosa Bueno, como puede llegar, además En 24 horas Si llega a través de las redes sociales Pues mañana lo cotejamos Ahora vamos a... Hemos dicho que la clave era el control policial, ¿no? El control policial Que no acabamos de salir Hemos dicho que es una cosa importante para el tema Vale Es que haya un control cerca policial ¿Han pasado ya por el control policial ellos? Buena pregunta ¿Han pasado o no? ¿Han pasado ellos ya por el control policial? No Anda Tengo el cerebro ahora mismo, pero... Cerebro pegajoso Venga, vamos Ahora sí, pegajoso Cerebro pegajoso Cerebro pegajoso Cerebro pegajoso Estoy ocupado Estoy en tu cráneo Cerebro Cerebro Hello, tiche Cerebro Rosado y arrugado Cerebro Ah, vale, vale Ahora Quería decir que no te oía, Raquel Marín Hombre, que tú eres la principal provocadora Del cerebro pegajoso este Neurocientífica Catedrática de fisiología Y sin embargo Una gran persona Autora entre otros decíamos Alimenta el sueño para un cerebro sano Y hoy Raquel nos propones Desmentir mitos Muchos que hay en torno A temas relacionados con el sueño Con dormir A ver, no sé por dónde empezamos Por lo de Si soñamos siempre No soñamos nunca ¿Hay personas que no soñan nunca? No, eso no es verdad Todo el mundo sueña Todas las noches Vale Entonces lo que pasa es que no recordamos O por qué Claro, verás Durante el sueño hay diferentes fases Y una de las fases Que es en la que más actividad onírica tenemos Es precisamente cuando el cerebro Está más desconectado del mundo Es decir, cuando sería más difícil Recordar el sueño Entonces ¿Qué está pasando en el cerebro De los que recuerdan el sueño en ese momento? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tienen lo que se llaman micro despertares Es decir, no son conscientes De que se han despertado Pero a nivel cerebral Estás en un puntito de despertarte Con lo cual en ese momento Dejas la desconexión total Tienes el momento en el que empiezas a recordar Y aunque luego a lo mejor por la mañana No te acuerdes O te venga durante el día Ay, sí, yo soñé con esto Pero en ese momento del sueño En el que estabas con esa actividad onírica Tu cerebro sí se despertó en micro despertares Aunque no fuera a despertarse Y decir, ay, ya me he revelado Ya, pero eso quiere decir Que los que recuerdan o recordamos los sueños Hemos dormido no tan profundamente Efectivamente La salud de nuestro sueño es peor entonces, ¿o no? Sí Puede además venir por muchos factores Bueno, uno es la edad, Roberto Ya No, pero yo he soñado Yo he soñado desde chiquitito Yo he soñado, vamos Te explicaría literalmente Hasta una vez que soñé Que estaba dentro de un cómic Y yo era uno de los tres cerditos Y gritaba Mamá, mamá Porque venía el lobo Y vino mi madre O sea ¿Y qué edad tenías? Pues ahí debía tener 36 No, 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 no Porque yo creo que es cuando Sí, 37 como mucho No, yo creo que debía tener 5 o 6 años Porque es cuando me operaron de amítadas Muy bien Pues ya es la edad a la que empiezas a incorporarte en los sueños Vale, vale Porque en realidad Soñamos A ver, yo siento por los que interpretan los sueños Que igual les desmonto un poco su asunto Con lo que creíamos en ellos Nada que ver Uno no puede soñar con lo que el cerebro todavía no ha gestionado Es decir, si tú eres un bebé No vas a soñar con que estás Con que eres Superman y te tiras por un balcón ¿Sabes? No puedes soñar con eso Tienes que soñar con cosas que están relativamente cercanas A lo que tu cerebro va gestionando Y a partir de los 5 años Es cuando empiezas a incorporar a tu propia persona en los sueños Es decir, hasta ese momento no tienes tanto control de tu propio yo Por decirlo así Ya Y es cuando empiezas a soñar en colores Así que a lo mejor, Roberto, fueron tu No, no, eran colores Pero es que las tengo, vamos Tengo las viñetas esas vívidas, vívidas todavía Sí Perfectamente Sí, sí Sí, pues eran los sueños, digamos ya De la que tú también eres prota y todo eso Ya Estás incorporado Y luego con la edad Me refiero a la tercera edad sobre todo Porque es cuando se tienen tendencia a tener más micro despertares Y luego, bueno, pues por ejemplo Si estás de viaje Siempre uno parece que duerme con medio hemisferio solo Que lo comentamos el otro día Sí, sí, sí Entonces ahí también puedes tener más micro despertares Ya te digo, no tiene por qué ser que tú te despiertes Pero tu cerebro sí entiende Que ya no está en desconexión total Y en ese momento puedes recordar los sueños Oye, porque hay gente que tiene pesadillas y otros no O pasa como los sueños Que sí que las tenemos pero no las recordamos ¿Cómo funciona eso? Verás El cerebro está hecho para que el organismo sobreviva Y tú piensa que venimos de un cerebro nómada Un nómada duerme a la intemperie ¿Vale? Aunque dormíamos en grupo y no todos dormían a la vez Había centinelas Pero ahora nuestro cerebro sigue pensando que somos nómadas Con lo cual le va a costar mucho desconectar totalmente Cuando siente que hay una señal de alarma, de estrés Que no está totalmente cómodo ¿Por qué? Porque hay momentos del sueño en los que tienes una desconexión total con el mundo Es decir, es totalmente vulnerable Pasa por tu lado un tigre y no te enteras Entonces cuando ya te acuestas con un malestar Que además puede ser un malestar ya Digamos, de mucho tiempo No sé, por ejemplo Durante el coronasomnio Que se llegó a llamar Es decir, estábamos ahí con la incertidumbre ¿Qué va a pasar? Mi trabajo, tal Pues ahí evidentemente tu cerebro le cuesta mucho desconectar Porque no se siente en un lugar seguro No se siente al abrigo para poder, digamos, gestionar el cerebro Entonces ahí puede haber mucha más tendencia a despertarse Porque hay una emoción muy importante Y el cerebro dice No, yo voy a priorizar esa emoción todavía no resuelta Antes que seguir con mi gestión de la memoria Y del procesamiento mental que se hace durante el sueño ¿Qué pasa? Que esas emociones vienen evidentemente acompañadas de toda ansiedad y esa angustia Que la persona tenía antes de acostarse Con lo cual puede ser a lo mejor que te aparezca un ogro Ya O la declaración de la renta multiplicada por 10 Calla, calla Cuéntame lo del ogro Cuéntame lo del ogro mejor Oye, pero cuando pasamos una etapa así como la del coronavirus Decías que no deja de ser un trauma, ¿no? Que era una situación impactante ¿Es posible que entonces eso se convierta en un sueño Como en una pesadilla recurrente a la que volvemos? Pues verás, eso es algo que se estudia mucho Sobre todo en personas que han tenido traumas serios A lo mejor víctimas de holocaustos O que realmente, o que tuvieron a lo mejor un ataque muy importante de agresión O agresión, o vieron, también fueron testigos de una agresión a alguien muy allegado Entonces, esa experiencia traumática es muy difícil de gestionar a través de las emociones Incluso, aunque ya no seamos conscientes de las mismas Porque nuestro cerebro tiene también la capacidad de, digamos, de salvaguardar su identidad Y su integridad, olvidando relativamente esas experiencias cruentas Quedan en el subconsciente Y entonces, en el momento del sueño En ese momento de gestión emocional, de algo muy gordo También existe esa ¡Buf! No puedo seguir con esto, tengo que despertarme Y esos periodos postraumáticos Muchas veces se convierten en pesadillas recurrentes Que incluso, Roberto, se pueden heredar entre generaciones ¿Ah, sí? Sí, se sabe, por ejemplo, que en las víctimas de holocaustos Por ejemplo, durante la época nazi La Segunda Guerra Mundial Los campos de concentración Dos generaciones después Sin haber vivido, evidentemente, esos episodios Porque fueron sus abuelos Tienen esa recurrencia de cierta pesadilla Y eso tiene que ver, en el fondo, con el instinto de supervivencia del cerebro Ha quedado tan marcado en ese cerebro Que hay una especie de impronta genética heredada Para evitar exponerse a situaciones similares No por la transmisión oral de lo que le haya podido contar el abuelo, el padre Sino que queda como una marca genética De transmisión genética Sería como una forma de recordar aquello a lo que no nos tenemos que exponer Para salvaguardar nuestra supervivencia Claro, en estos casos era un poquito sobrevenido, ¿no? Por decirlo así Porque incluso esas pesadillas ocurrían en personas que no habían conocido a sus abuelos Claro Oye, pues yo aquí te iba a preguntar si se puede hacer algo Después de lo que me cuentas, si se puede hacer algo para que desaparezcan las pesadillas Bueno, te lo pregunto por si acaso, pero a lo mejor es difícil, ¿no? ¿O cómo? Pues mira, evidentemente hay medicación, ¿no? Porque en esos momentos tienes un estrés desmedido Y las hormonas de estrés se pueden regular Pero hay también algunas formas que se pueden usar Evidentemente con terapia dirigida Que puede ser, por ejemplo, cambiar la historia de la pesadilla Es decir, si tú eres capaz de identificar cómo ocurre Pues cojo, me caigo al volcán El volcán está en erupción O yo qué sé, ¿no? Entonces cambiar el final Es decir, contar la historia cambiando el final No, resulta que no era un volcán En realidad era que me estaba cayendo a la piscina Y el agua estaba buena Eso nos lo tenemos que contar a nosotros mismos O contarlo así, verbalizarlo Sí, verbalizarlo, escribirlo Y de alguna manera modificar el final de la historia Evidentemente un final feliz que te guste Porque si no vamos a volver Claro, claro, claro Podemos cambiar una pesadilla por otra Pero tampoco es cuestión de eso Exacto Y eso tiene que venir acompañado evidentemente de un terapeuta Para modificar lo que se llama terapia cognitivo-conductual Es decir, modificar esa conducta Para generar un recuerdo y evocar un recuerdo distinto Sería un poco el equivalente del cerebro Es decir, un clavo quita otro, ¿no? Es decir, implantas ahora un nuevo recuerdo A partir de verbalizarlo y de escribirlo Yo tengo una Sí, claro Supongo que es evidente Pero cuando te apretas por la noche un cocido maragato También influye la mala digestión, ¿no? Para que tengas esas pesadillas ¿O es una cosa mía? No, bueno, a ver El cocido maragato por la noche No, quiero decir que coman mucho Que coman mucho Sí, sí, totalmente, claro, claro Piensa que durante el sueño Es neurocientífica Ya ha entendido que cocido maragato Era equivalente a cualquier comida así Cena o pipara ¿Verdad que sí? Sí, Raquel, no lo digo Sí, totalmente Vale Sí, entonces en esos momentos Evidentemente también tienes que No solamente el cerebro trabaja durante el sueño También todo lo que está relacionando con el metabolismo Y también la gestión de la glucosa Entonces, pues evidentemente vas a tener ahí Un cóctel molotov en el cuerpo Que, bueno, el cerebro incluido Y va a decir Mira, la próxima vez dame unas acelgas hervidas para dormir Que tampoco, porque Eso tampoco está muy bueno Sí, pero hay alimentos vespercinos y alimentos nocturnos Vale, vale, yo he hecho El cachopo para el mediodía Vale Y el pescadito al horno por la noche Yo he hecho esta apreciación Porque me conozco a Edgarita Y dicen No, es que me dijeron que cocido maragato no Ahora solo un cocido montañés Tampoco salimos Tampoco salimos de pobres Sí, no, pero mira Deme el cocido Pero quíteme las verduras que me sientan mal Ya, ya, ya Oye, ¿y hay alguna forma de conciliar el sueño? Una vez que hemos tenido la pesadilla esta Es posible que nos desvele también, ¿no? Que nos ponga en una situación de tensión, de estrés ¿Hay alguna forma de volver a conciliar, a tranquilizarnos y conciliar el sueño, Raquel? Pues mira, habrá gente que a lo mejor diga Ay, yo cuento ovejitas O cuento de mil hasta uno Hasta llegar a uno Negativo Eso, según la ciencia, lo de contar ovejitas no funciona No, experimentalmente A ver, lo ideal sería imaginarse un paisaje idílico paradisiaco En el que no ocurre nada Puedes poner a quien quieras en el paisaje O personas o no O estar tú solo Ya Y de alguna manera es como mucho poner una ovejita en el horizonte Pero nada de ponerse a contar ovejitas Porque además las personas que tienen más tendencia a despertarse Son las más perfeccionistas Son las que se acuestan y empiezan A ver, me quedan cinco minutos para dormir Tengo que levantarme tal, no sé qué Llevo todo controlado El antifaz, los tapones, tal Entonces van a ser los que cuando se pongan a contar ovejitas Van a ser muy también metódicos contando Y van a decir ¿Y cuántas llevo? ¿25 o no? ¿24? Ah, y la negra la cuento aparte Entonces eso lo que va a hacer al final es desvelarte Tengo una última pregunta Pero es que estás obligada La pregunta mucho por aquí Un minuto tenemos para ella ¿Mejor dormir solo o en compañía? ¿Mejor dormir solo o con tu pareja? Estás la pregunta del millón Sí, la pregunta del millón En conflicto Bueno, pues parece que lo ideal es dormir solo A ver, os cuento Porque muchas veces cuando ya tienes una pareja estable de mucho tiempo Los cerebros se pueden llegar a sincronizar Porque emiten diferentes ondas durante el sueño Y los cerebros juntos se sincronizan Pero cuando es una pareja Por decirlo así ocasional A lo mejor esa sincronía cerebral no llega Y con lo cual vas a estar un poquito desveladillo Con lo cual solo o en pareja Lo ideal solo si no llevas mucho tiempo con la pareja Y si llevas mucho tiempo con la pareja Y se ponen a roncar Se levanta por la noche Tienes horarios distintos Pues también solo Que a lo mejor se pueden inventar otras muchas formas De contactar Sin necesidad de que sea en la cama Además la libido baja Con la falta de sueño Así que mejor dormir bien Y luego estar en forma Sí, pues si no como en el chiste Que uno silbe Y si no, si es el otro que llega y dice Oye, ¿has silbado? Y ya está Bueno, Raquel Marín Neurocientífica Esto lo tenemos que repetir Porque han estado muy bien estas tres semanas Te seguiremos leyendo Por ejemplo En Alimenta el sueño Para un cerebro sano ¿Tienes alguno más ahí en cartera? Próximo ¿Algún título más, Raquel? Bueno, sí Hay uno más o menos Pero todavía está Vale, vale, vale Está en el horno Está en el horno Bueno, pues cuando salga el horno Está como el cocido ese Como el cocido de Maragato Sí Raquel Marín Que ha sido un placer como siempre Muchísimas gracias, amiga Muchísimas gracias Un beso Un abrazo a todos Un beso Hasta luego Si amanece Nos vamos Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Altra Audio Gracias por ver el video.